Música ¡Suscríbete! 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 ¡Para ganar! ¡Para ganar! ¡Dale! 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 ¡Aguanta ahí mismo! ¡Tito! 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 ¡Para ganar! ¡Dale! 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 ¡Que uno más, cinco! ¡Para ganando! ¡Dale! 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 ¡Jona Agонь! ¡Jona Agонь! ¡Jona! ¡Dale! ¡Loné! ¡Vamos! 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 ¡Valger, water, water! No haatas en elartename El torino clara ahí ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No lo dejen tirar, ey. No está bien, ey. Sí, para, bro. Ahí está, tío. Vamos, vamos, por arriba. Vamos, yo. Ahí no más, ahí no más. Por arriba, te lo hago. Pusión, pusión. Pusión, 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 pusión. Muy bien. Mucho, güey, yo. Mucho, güey, yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahí, nos dicen que pegue. Ahí, te la dio, te la dio. Ahora, ahora, ya. Vamos, vamos. Switch. You can switch. Vamos atrás, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Hola, Walter. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Atrás, debajo. Atrás, debajo. Vamos. Tío. Tío. Vamos. Vamo, hey. Vamos. Vamos. ¡Ey! ¡Guay! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Lenado! ¡Lenado! ¡Allá! ¡Allá, Antonio! ¡Allá! ¡Allá, tu te llá! ¡Bicho! ¡Aquí está! ¡Uy, uy! ¡Aquí está! ¡Muy vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hí, sí! ¡Híjole! ¡Ah, no! ¡No te he cagado! ¡Y otra! ¡No te he cagado! 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 Híjole! ¡Híjole! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Étale! ¡ jeśli! ¡Una el infección! ¡Ay! ¡Una el infección! ¡Cutado! ¡Vamos! ¡Ch suggesting que es un chate masacre! ¡Ey! ¡Vamos! ah yo ya ahí y y y ¡Vamos, vamos! ¡No puede no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Pito, dale, pito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos por el guarda! ¡Ey! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos! ¡Que sean felices Gato! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Dejate la roja! ¡Ven! ¡No te la 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 la! Hey, el tiempo está morriendo. Me hace mucho de pedo. Tiene la vida de pizarro. He's right there winning. You say it's going to step out. Ahora te voy a jugar uno menos. Tienes que jugar uno menos hoy. Pada que puta, estás picándote la cabeza para la puta amarilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Get it up! Oh, man! You play on the floor! Come on, let's go on the rules too! Play on the floor! No se toque ustedes Se van a golpear Se van a golpear No se toque Ustedes ven que está complicando Vamos y van ganando Tranquilo No se te va a buscar Voy Cuento negro Bueno ayuda al negro Allí A ver A ver No se abe ¡Oh! No se abe No se abe No se abe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van dos, dos! ¡Ey, ey! ¡Van dos, dos, dos! ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Van dos, dos! ¡Van dos, dos! ¡Van dos! ¿Puedo mover el balón? ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, amigo! Oh my God, my dad scored that like on the first one. Nice. 30 seconds, come on, let me hear it one time, baby. Hit it. Hit it. Hit it. Hit it. Hey, get up. Yeah, get up. ¡Gracias!